Hola, bienvenido a una nueva entrega de Rock Pretérito en la que continuamos la serie en la que estamos revisando las canciones que ocuparon el número 1 del Hot 100 de Billboard a lo largo de la década de los 90. En esta edición revisaremos el listado con los hits de 1995. Soy Nelson Alarcón acompañándote con la música. Este sería otro año de mega hits y pocas canciones lograron llegar al máximo lugar de los éxitos. Acompáñame para saber cuáles fueron esas canciones. 1994 había cerrado con Unbeaten Knee de los Boyz II Men que curiosamente tuvo dos llegadas al número 1. El 3 de diciembre fue la primera y estuvo en el primer lugar por dos semanas, siendo desplazada el 17 de diciembre por Inika Musi con su Here Comes the Hot Stepper que lideró por otras dos semanas, siendo a su vez sustituida por Unbeaten Knee el 31 de diciembre y estuvo en el tope por otras cuatro semanas. 1995 tuvo su primer número 1 el 28 de enero cuando la agrupación femenina de Rhythm and Blues de Filadelfia TLC logró el primer lugar con Creep, que estuvo en la cima del conteo por cuatro semanas. A las TLC las desplazó del primer lugar la reina del pop, quien el 25 de octubre del 94 había lanzado su sexto álbum de estudio bajo el título de Bedtime Stories. De ese disco, Take a Ball llegó al número 1 el 25 de febrero y con esta canción, Madonna estuvo liderando el Hot 100 por siete semanas. El 15 de abril, el cantante de hip hop de Los Ángeles, Monty Jordan, quien en la actualidad es un pastor cristiano, logró un hit con su This Is How We Do It, que estuvo en el número 1 por siete semanas. El 95 avanzaba rápidamente y para el verano de ese año, una de las películas destacadas en la cartelera de los cines era Don Juan de Marco, protagonizada por Marlon Brando, Johnny Depp y Faye Dunaway. De la banda sonora de ese film, la canción de amor fue Have You Ever Really Loved A Woman, con la que el canadiense Brian Adams estuvo en el primer lugar por cinco semanas. This is rock, pretty rito. Las TLC repitieron y el 8 de julio regresaron al número 1. Esta vez fue con Waterfalls, otra canción de su segundo disco de estudio, Crazy Sexy Cool, con la que lideraron el Hot 100 por siete semanas. Otra banda sonora llegó al primer lugar el 26 de agosto. Fue otro de los éxitos del cine en ese verano del 95. Esta vez fue la canción central de Batman Forever, que era protagonizada por Van Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y la hermosa Nicole Kidman. Se trata de Kiss From A Rose, The Seer, incluida en su segundo álbum que fue homónimo al cantante. La canción 800 en llegar al número 1 del Hot 100 de Billboard fue el segundo single del álbum History, Past, Present and Future, Book One, de Michael Jackson. Se trató de You Are Not Alone, con la que el rey del pop estuvo en la cima de los éxitos por una semana. El 9 de septiembre, otro éxito del hip hop llegó al primer lugar. Se trató de otra banda sonora. Esta vez era la canción central de la película Dangerous Minds, un drama escolar protagonizado por Michelle Pfeiffer. La canción Gangsta's Paradise, de Julio y LV, estuvo en el número 1 por tres semanas. El quinto álbum de estudio de Mariah Carey fue Daydream, del que el primer single fue lanzado el 12 de septiembre del 95 y el 30 del mismo mes llegó al primer lugar. Fue Fantasy, con la que Mariah estuvo liderando el conteo por ocho semanas. Pero si el listado amaba a Mariah Carey, no lo hacía a menos con Whitney Houston, quien el 25 de noviembre logró otro número 1 de su exitosa carrera. Esta vez fue con la banda sonora de la película Waiting for Exhale, que era protagonizada por la misma Houston. Era la canción Exhale, Shoop Shoop, con la que fue primer lugar por una semana. Y un dulce día tuvo Mariah Carey el 2 de diciembre del 95, cuando el segundo single de su álbum Daydream llegó al número 1. Fue la canción One Sweet Day, en la que la acompañaron los Boyz II Men, y con la que estuvieron en el primer lugar del Hot 100 por 16 semanas. Es todo en esta entrega de Rock Pretérito, en la que hemos escuchado las 11 canciones que llegaron al número 1 del Hot 100 de Billboard en 1995. Recuerda que este podcast está disponible en Castbox, iTunes y Spotify para que lo disfrutes en tus plataformas favoritas y compartas con tus amigos. La lista de reproducción con las canciones de este episodio está disponible en Spotify. También nos puedes seguir en las redes sociales y en nuestro sitio web vitrola.co Soy Nelson Alarcón, me puedes seguir en YouTube y Twitter como Alarcón Nelson. Te espero en una próxima entrega de Rock Pretérito para que me acompañes a darle una mirada al pasado del rock en Vitrola Estéreo. Gracias por acompañarme. Chao, hasta pronto.